Hola chicos, ahora vamos con esta otra bolsa de accesorios, se ve que vienen muñequitas y muchísimas cosas más Así que yo creo que vamos a estar abriendo esta, no sé si la voy a hacer en dos partes, a lo mejor es en tres Todo depende del tiempo, como vea, como calcule Pero sí, vamos a estar abriendo esta Acá tengo zapatos, como podrán ver, son zapatos que me salieron en la última bolsita que abrí Y bueno, estos no traían par, así que los puse acá a un lado por si me salen en esta bolsa Bueno, yo voy a echar cosas aquí en esta canasta, que fue la que utilicé para el otro video Lo que quepa aquí lo voy a hacer y pues ya lo que no quepa pues entonces en el próximo Así que vamos a vaciarlo Como verán, todo lleno completamente Así que bueno, ya que tengo esta y luego nos quedó esta, así que yo creo que esta ya la podemos ver en otro video Porque vean, se va a llenar otra vez la canastita, así que vamos a usar esa canastita como guía Y bueno, ahora sí vamos a empezar, vamos a sacar todo de aquí Ok, vamos a empezar Y bueno, lo primero que viene es esta que es una grabadora Vean esta que bonita Esta me gusta Viene esta Viene esta que viene siendo un casco Y en el otro video, si recuerdan, me salió un azul y un rosa Y bueno, acá viene un morado Y ese va Viene esto que viene siendo como un asiento de bebé, a lo mejor para alguna bicicleta Tiene esto que en el otro me salió otra cosa de estas, pero no sé de qué set será Viene esto que dice Barbie ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es esto Viene este que es un sombrerito Vean qué bonito, ahí trae corazones Aquí está la licuadora Sí, vean Ay, qué padre Eso sí vino en la licuadora I love it Ay, qué padrísima esta Viene esa Viene una tostadora también, vean qué bonito Una tostadora Viene una botellita de agua Rosa con azul Viene una fogata Viene esto que parece como la parte de algún refrigerador Viene esto que parece como de algún Digo, no de un refrigerador Dije refrigerador Este parece de un refrigerador Este parece que es una estufa Lo dije al revés Tiene este Ay, este qué padre Este me parece que es de la cajita de Barbie Que no sabía que nos mandaron O que bueno, que compré Podría ser que sea de ahí Una de las piezas a lo mejor Aunque la otra que viene es azul Pero no sé si vengan de diferentes colores Viene esto que dice MC Y bueno, es como una charolita Vean, este me parece que es del supermercado De Barbie How cute Es una canastita de supermercado Viene un salvavidas Viene un salvavidas A lo mejor ese es el set de Tommy Viene una cazuelita Viene esta que viene siendo como una cafetera Entonces espero que no salga la cafetera Pero bueno, viene eso Este que dice Baywatch Ay, qué padre Porque yo tengo la muñeca de Baywatch Tengo la ropa y no tenía esta pieza Yes, qué padre Ah, a lo mejor ese de este también De eso Viene este Es un sombrerito Este sí viene bastante maltratado Pero bueno, no importa Ya algo ha de servir Viene un gancho Viene esta que De esta me salió una igualita En el otro video Si recordarán Viene esta que dice Es un ¿Cómo se va? Chopper Para la escuela Viene esta Que también nos había salido una Pero de otro color Como un case Ah, vean Este es de Bratz No importa Está bonita Es una bolsita Como para ir así En la tienda Como que fueron de compras Esta está bonita Tengo una Pero creo que es para Alvarla para arriba Es que bueno Que me salió esa diferente Viene este que dice It's a girl Ay, qué bonito Pero cuando llega Una bebé recién nacida Viene una revista Viene otro de estos Pero en otro color Cabellos En esta cosa Ya está Viene un Sartén Se tiene que limpiar Un plato Una tapita de una cazuela Una pulsera Naranja Mi color favorito Esto Esto abre Ay, no me voy a quebrar la uña Por andar ahí Pues sí, abre Pero no sé qué es ¿Qué es eso? Un gancho Un gancho Un cepillo Unos lentes Otra de estas Pero en otro color Un galón de leche O bueno Un No sé Un quart De leche Tiene esta Que No sé si venga La otra parte Ah, este a lo mejor Es de esta Porque ya que tenía este Creo que es igual Entonces esto Es una bancada Se pondría Supongo A ver Así Y así Sí, este creo que es Sí, este como que es el campamento Vean Entonces así Y bueno Entonces esto es lo mismo Pero necesito encontrar La otra pieza de acá Y la otra pieza de acá Pero sí Es así Qué padre Oh, ahí está Viene Un Traje de baño Rojo Otra calceta Que en el otro video Me salieron calcetas Así que muy padre Tiene esto Que creo que en el otro Me salió La La parte de arriba El sombrero de este De Viking Creo que es de ese mismo sex Y vean Sí viene El El otro pastel Si recordarán El otro me salió Este de Happy Birthday Ashley Y este es Happy Birthday Mary Kate Son los pasteles De las gemelas Ay, qué padre Oh my gosh I love this Padrísimo Viene Avena Vean qué bonito Un bote de avena En los ochentas Era tan popular Creo que les he comentado antes Pero mi mamá siempre tenía Avena de este En la casa Viene Una Casualita así Viene Esto Que es como una Cajita para algo Para ponerlo atrás Este Vean Es de la marca de Coleman Oh Ese está padrísimo Ese es Antiguísimo de Barbie Es me parece como Creo que este como De los setentas Este O inicios de los ochentas No sé Pero si recuerda Este set Me parece que este es El set de acampamento O uno de los set de acampamento Porque han salido varios Una computadora Que dice Tilit Una computadora de antes Por eso se ve tan rara Seguramente la vendrán A voltear esta así Para ir sacando Esto es más fácil Viene esto Que es como un belicito Esto No sé qué es Viene otra de estas De naranja Viene esta Que Esta si recordarán Me parece que había Comprado yo una Y esta es la misma No, esta es diferente Porque la otra decía Barbie Y esta no dice nada No sé esta de qué será Pero es muy parecida A una que compré hace días Esta para el perro O para el gato La caja registradora Que en el otro video Me salió La parte de arriba De esta si recordarán Me salió lo que iba aquí De los O sea Los números Tienen Dos ganchos Una blusita Una ropita para Kelly Vean qué bonito Una cafetera Muy elegante Vean eso Y en la otra Me parece que me salió La tapita de esta Si no me equivoco Estoy que asegura Que la tapita de esa Ay vean este Qué bonito También dice Barbie Y ese sí Es como un florero Supongo Pero qué bonito Sí De esta creo que Estoy segura Que me salió la tapita En el otro video Trataré de buscarla Y en el próximo video Y en el próximo video Se los muestro Vean Viene este Es un Una nieve Un botecito de nieve Esto Que es como Una coronita De cartón Vean Este viene siendo Un Como un platito Este dice Ah este es de Fisher Price Vean Pero es un platito Con cubiertos Y así Esto Que es una Como la parte De una canastita De hecho En el otro video Me salió también Otro de estos Pero ya no me falta Que nos salga la canastita Para completarlo Viene este Que este también Es del set De Baywatch De lo que viene siendo Este Estoy segura Que estos dos van juntos Así que Es segura Y vean Este pastel De Ronald McDonald's Este es de 1902 Mattel Es el pastel De lo que viene siendo Barbie Cumpleaños Cumpleaños de Barbie Algo así No sé Cumpleaños O a lo mejor Será de algún aniversario De McDonald's No tengo idea No recuerdo muy bien Pero si sé que es Original de Barbie Y pues es de McDonald's Es un pastel de McDonald's Que bonito Y me encanta el detalle Me parece como Que si realmente Le hubieran embarrado El betún Está tan bonito Wow I love that Tiene esta Que es una cámara Como para grabar Y traerá A ver Acá de este lado Viene un cinto Y viene esto Que Que es esto Como para la cabeza A lo mejor Si creo que Eso es para la cabeza Viene un perrito Que bonito Vamos a ponerlo aquí Oh cute Vamos a ponerlo aquí Para hacer espacio Viene otro cepillo Viene esto Son unos flippers Viene un sartén Este que dice Barbie Este me parece que también Es como una licuadora Pero me parece que está muy grande Pero me parece que está muy grande No sé Esto Viene una palita Para cocinar Que padre Una blusita Como de sirena Una lechuga Esto Esto que no sé Que es Esto Ah Eso es como un Este Iba a decir No sé que es esto Pero creo que es Para pescar ¿No? Supongo Nada más que trae esto Como me imagino Para que no se le caiga la muñeca Pero me parece que es como de pesca No sé Puedo estar completamente equivocada Pero eso se me figura Vienen una tarjetita De cumpleaños Y es del 2003 Meceoso Este es del Pretty Party De la fiesta de cumpleaños A lo mejor de Kelly O de Happy Family Podría ser No sé Porque yo no conozco De Happy Family Viene un calzoncito Una bolsita Y esta es original De Barbie también Vean Pero es súper antigua Miren como eran antes Esta dice No, no dice No dice ni el año Pero está bonita Vienen dos pares de lentes Estos y estos Vean Y son como de De esos que dicen Como de aviador How cute Viene un plato Vamos a ponerlo aquí Viene una taza Viene un sartencito O una cacerolita Viene una cacerolita Como para poner las cosas Sí Para poner las tazas Ahí vean Este que bonito Son unos lentes Y están súper chiquitos Pero traen unas florecitas That's very cute Una palita Súper chiquita Y vean Trae un solo acá Se me va a traer un solecito Tiene otro platito Un refresco Otro radio Y es más chiquito Y es más chiquito que el otro Tamaño de diferencia Vean esto Es un sombrero Y pero vean Es como de Ay no sé Se me figura Así como estos Los que tocan tambores Algo así Vean Vean Unos binoculares Viene esto ¿Esto será de esto? Ah no Vean Este es para el jugo Oh cute Este es para el jugo Para ponerla Se pone aquí Me imagino Como la naranja Y luego se hace el jugo Y sale el jugo por acá Que padre está esto Sombrerito Otro plato Un sartén Uy ya se me fallaron cosas Una malteada Un refresco Viene otro de estos Vienen dos Acá está la otra De estas Pero aún falta Una de estas Más Espero que no salga En el otro En el otro De los restos De la bolsa Vean Viene una cámara Qué bonito Y trae así Para colgarse Viene esto Que Oh wow Este es como Para el jugo Para el café Es como Sí Como para el café Vean Le prendas aquí Se supone que de aquí sale Así como que Quiero café How cute is this Wow No lo puedo creer Yo no sabía Que hacían esto Y esto No me acordaba De nada De eso Viene un calcetín Tiene una malla Viene esto Que No estoy segura Que es esto A lo mejor una lámpara Parecida como esa Pero más chiquita Para poder ver Qué más viene Viene esta Que es como Un martillo Unos lentes enormes Esos no son de Barbie Porque están demasiado grandes Y Tiene Esto Que no sé qué es Pero es como Para Supongo que Como Para poner repasos Pero en algo Va No sé en qué va Este Que es como Para que Barbie Vaya En su caballo De jinete Vamos a sombrar A jinete Viene este Un hueso Un poquito Como para Para hacer ejercicio Vean estos zapatos Qué bonitos Y son originales De Barbie Oh my goodness Pensé que eran Que no Pero vean Traenla Ahí adentro Y vean Qué bonitos están Esos están Preciosos Oh my gosh Hay las dos Viene Otra casita Viene Una bolsita También como Una bolsita Como de regalo De cumpleaños El mismo CTS Supongo Donde venía La La tarjetita Y Vienen Zapatos Creo que no Acá Pero vean Acá tengo ya Los zapatos Que me salieron En este Y voy a ver Si algunos Ahí acá Porque veo Que no vienen Entonces bueno Voy a estarlos Agarrando de acá Porque creo que Algunos de estos Vienen acá Si vean Este por ejemplo Si Si vean Este es el par De este Ahí está Uno Déjenme ver Si veo Al otro Que tenga par Este Las botas Qué bonitas Y también Son originales De Barbie Ven ahí Dice Barbie ¿Y qué más A estos Vean Estos Qué bonitos Estos son Me parece que De Stacy De Stacy Y estas Sandalias Vienen estas Esta viene De acá Pero bueno Esas Y viene Esta De acá Esta Sí venían En bolsas Diferentes Qué padre Pero entonces Sí venían Lo importante Es que sí venían Ah Qué más Ahí está Este también Vienen Estas Y Qué más Qué más Qué más Estos Tenis Compartar Ken No sé Cuántos Otros Vengan Se me está Acabando la cámara La pila Vienen Estos De negro Y A ver Acercarlos Para ver Cuáles Más Vienen El par Porque No veo Acá está Otro Ahí vean Estos También Vienen El par Y este También Me salió Creo que Fue en otro Vídeo Porque aquí No lo veo Lo que viene Siendo La Para bucear La Pumpa Esa No sé Cómo se le llama Completamente Se me olvidó Vienen Estos Tenis También El par Cuáles Más Cuáles Más Cuáles Más Seguramente Hay más Si no Los veo Siempre Me pasa Eso Que luego A veces No los veo Así rápido Porque estoy apurada Tratando de ver rápido Vienen Estos Para Ken Vienen estos Otros Para Ken Que son Muy parecidos A estos A lo mejor Creo que Creo que Este es con este Y este es con este Porque estos Brillan más Que estos Creo que no alcanzan A ver nada Lo que les estoy diciendo Estos brillan No se me van a ver En cámara Pero estos brillan Un poquito más Que estos Estos Para ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que son todos Sí Todavía me quedan Algunos zapatos Espero que me salgan En el otro Vídeo Porque vean Todavía me quedan Todos estos Aquí Pero por lo pronto Nos salieron Un buen montón De zapatos Y un buen montón De accesorios Así que Ahora vamos Con nuestros Favoritos A ver Se me olvidaron Estas Dos cosas Un vasito Y una tacita Y ahora sí Vamos con nuestros Favoritos Y en esta ocasión Mi favorito Definitivamente Es Creo que los pasteles Me encantaron Los pasteles De Mary Kate Y en Ashley Que bueno Este me salió En el otro video Pero este me salió Acá Completé el set Y me encantó El pastel este De Ronald McDonald Está genial Está genial Estos pasteles Fueron mis favoritos De este video Y también Los zapatos De los zapatos Estos Están tan bonitos Están increíbles Estos zapatos Yo no sabía Que existieran La verdad No recordaba esos Pero están súper bonitos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y voy a dejar los zapatos Acá a un lado Porque cuando abra La otra bolsa Quiero ver si me salen ahí Así que Pues esperamos que Corren con suerte Bye